Quedó demostrado, rudos contra rudos, rudos y técnicos, como sea, el hermanito chulo demostró que somos simplemente de otro nivel. Y así quedó pactado, así obtuvimos la victoria, fácil y sencillo, rivales fuertes, pero con grandes compañía, Dragon Rojo Jr., terrible, fuimos los vencedores. ¡Sin miedo a la muerte, tierra y libertad pareja!